Agradecer a todos los que nos están viendo a través del Facebook Live, muchos comentarios, saludos, muchas preguntas. Pero tal vez para hacer un quiebre aquí nada más en un tema, porque siguen los temas escatológicos, hay muy buenas preguntas también. Pero aquí hay una que me parece interesante, quiero oír su respuesta. Noelia dice, hay personas que dicen que el libro de Job es ilustrativo y no fue algo que realmente ocurrió. Y lo mismo dicen de la inundación en los días de Noé. ¿Estas cosas realmente ocurrieron o son ilustraciones? ¿Qué le dice usted? Al principio ahorita recuerdo que comenzamos esta entrevista exponiendo que es el tiempo más maravilloso para nosotros, como la Iglesia de Jesucristo, de dar respuestas al mundo. ¿Por qué? Porque ahorita la tecnología y la ciencia, lo único que están haciendo es, corroborar que todas las cosas que la Biblia mencionó, como la primer pareja en el huerto del Edén, el diluvio universal, el libro de Job que tiene la antigüedad del Génesis, exactamente hablan y mencionan hechos científicos que es imposible que hace 4.500 años pudieran estas personas conocerlas. Por ejemplo, en Génesis capítulo 1 se menciona que Moisés escribe acerca de las leyes de la genética, que todo fuera conforme a su género y a su especie, que hasta 1860 Gregorio Mendel, un monje europeo, hizo experimentos con los chícharos y hasta 1860, damas y caballeros, se comenzó a integrarse dentro de la ciencia, todo lo que es la genética o las leyes de la herencia, que hasta 1954, casi un siglo después, los doctores Crick y Watson corroboraron cuando descubrieron la molécula del ADN o el ácido desocirri no bucleico. Entonces, cuando hablamos de que fueron historias, pregúntale a esas personas si han leído la Biblia y si han tratado de corroborar que el libro de Job contiene los aspectos más antiguos científicos que tiene la Biblia. Cuando se descubrió el peso del aire, ya el libro de Job hablaba que el peso tenía aire. Cuando comenzó a estudiarse el fenómeno de la meteorología y como el fenómeno de la lluvia sube al cielo, baja y vuelve a regar todo, ya se mencionaba en el libro de Job. Cuando se menciona en el libro de Job todas las cosas que se mencionan acerca de la ciencia y de la sabiduría, el mundo ni siquiera podía pensar que hubiera tanta sabiduría en un libro que tiene la antigüedad de la Biblia. Así que el diluvio universal ha sido comprobado por la paleontología, por la arqueología, se han encontrado en las montañas más elevadas del mundo zonas coralíferas que dan un testimonio que el mundo estuvo sepultado a alguna época bajo el agua. Así que tenemos nosotros que recurrir a esta palabra bendita de Dios para poder deshacer todos los argumentos y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Jesucristo. El libro de Job, ¿usted cree que sí ocurrió, que el tal Job existió? Claro. No era alguien ilustrativo. Claro, no, no, el libro de Job existió desde luego. Ahí se menciona desde el primer capítulo cómo Satanás se presenta en el cielo con los ángeles caídos y vemos cómo recorre. Satanás tiene acceso al cielo y tiene acceso a la tierra porque fue creado en la tierra Satanás y fue adjudicado aquí en la tierra y tenía acceso al cielo y cómo describe todo el misterio del sufrimiento humano. El libro de Job describe y contesta la pregunta ¿por qué sufrimos los justos? Job, siendo un hombre íntegro, recto, moral, ¿cómo es posible que haya perdido a todos sus bienes, sus hijos, cuando realmente le atribuían los filósofos de su tiempo que había un pecado en su vida? Y nos damos cuenta que tengamos cuidado cuando adjudicamos el sufrimiento a un cristiano, atribuyéndolo al pecado. No siempre es así, muchas veces sufrimos por la voluntad de Dios y muchas veces tenemos que entender que no somos jueces para determinar el origen del sufrimiento. Pregunta a Lady Alemán, doctor Aldusin, que si usted tiene alguna información o qué opina usted acerca de lo que está pasando, por ejemplo, en China con el tema este de las enfermedades. Bueno, en Mateo 24, el versículo 4 en adelante, las preguntas que le hicieron a Cristo acerca de los últimos tiempos, ¿qué señal habría de su venida? ¿cuándo serían? Cristo menciona que habría falsos profetas, guerras y rumores de guerras, pestes, hambres y terremotos, y Jesucristo concluye esta parte de las señales y será el principio de los dolores. Cuando nos han preguntado que realmente dónde podríamos ubicarnos actualmente escatológicamente o proféticamente como iglesia cristiana, podría yo contestar sin ninguna ambigüedad que nos encontramos precisamente en el principio de los dolores. ¿Por qué? Porque hasta 1914, que fue la primera guerra mundial, antes había siempre habido guerras, de acuerdo al Instituto para la Investigación de la Paz en Suecia y Estocolmo, han habido en los 6.000 años aproximadamente de historia 25 años de paz. Entonces, hasta el siglo pasado, el siglo XX, se confrontaron nación contra nación, reino contra reino. Y esto nos da pie para que podamos saber claramente que fue el inicio realmente de las señales de Jesucristo. Así que las guerras siempre habrá, el cristiano no puede andar ahí haciendo desfiles para que pidamos paz, porque Jesucristo dijo que hasta que él venga a las guerras no van a cesar. Y además nos damos cuenta que como vamos a hablar más adelante, Israel cuando regresa en el 48, es la súper señal más grande que tenemos en la Biblia de que nos encontramos verdaderamente en lo que la Biblia califica como los últimos tiempos. Pastor, nos pregunta Ricardo desde México, nos dice, ¿cómo hago para entrar al cielo? Número uno, ¿cómo es para entrar al cielo? Arrepiéntete de tus pecados. La palabra arrepentirse significa que descubres que tu vida ante Dios es de pecado. Y que alguien en una cruz pagó por tus pecados que se llama Jesucristo, porque Dios te ama. Sin embargo, entre tú y Dios hay una barrera que se llama el pecado. Y esa barrera tiene que ser derribada antes de que tú te acerques a Dios. Este es Dios, este eres tú. Y esa barrera fue derribada en una cruz. Cristo se puso en medio de nosotros y de Dios y Él absorbe todos tus pecados. Él está en medio para que tú puedas ahora, una vez que Él lleva tus pecados y mis pecados, acercarnos a Dios. Entonces, arrepiéntete de tus pecados. Cree la obra que hizo Cristo en la cruz y comienza a seguir a Jesús, no solamente creer en Él. Porque dice Juan 8, 31 y 32, a los que ya habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis seguidores o mis discípulos. Entonces, hay mucha gente que dice creer en Cristo. Hay budistas que me dicen que creen en Cristo. Hay judíos que creen en Cristo. Hay musulmanes que creen en Cristo como un personaje. No se puede negar su historicidad. Pero de eso, a que lo hayan recibido y que lo sigan, es otra cosa.